Periodista brasileño le pega sin piedad al rey Arturo Vidal. Bienvenidos a un nuevo video de ColoColoTV. Si te gusta este contenido no te olvides de suscribirte al canal, darle me gusta al video y activar la campanita. Así vas a ser el primero en conocer las últimas novedades del Albo. El periodista Renato Mauricio Prado criticó sin piedad a Arturo Vidal, sugiriendo que sería positivo que regresara a Chile y pidiera que Flamengo lo dejara libre. Vidal confirmó que sus días como jugador del Flamengo están llegando a su fin. El periodista brasileño expresó su alegría por esta noticia y lanzó duras críticas al bicampeón de América con la selección chilena. Comentó que si él fuera Flamengo negociaría y lo dejaría ir a mitad de año, ya que considera que Vidal es inútil en la actualidad. Además, lo calificó como un alborotador y mencionó que ha dado entrevistas donde se queja de no jugar lo suficiente, algo que ya había hecho anteriormente con Víctor Pereira al comienzo de la temporada. Prado espera ansioso la salida de Vidal y afirma que no contribuye al juego, siendo apenas un espectador en el campo en comparación con la leyenda que fue. Lo describió como un jugador que juega en la posición de volante central, pero no marca a nadie, y solo se limita a pasar el balón hacia atrás y hacia los lados de manera corta. Opinó que sería una buena noticia si Vidal volviera a Chile, y solicitará que Flamengo lo libera a jugar en Colo Colo, aunque no cree que esto suceda. También mencionó que el objetivo principal de Vidal en la actualidad es estar en equipos ganadores para aumentar su historial de títulos, aunque no aporta mucho en el campo de juego. Concluyó afirmando que Vidal ya no tiene más nada que ofrecer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!